8 de la mañana con 33 minutos, bueno como les comentaba está con nosotros Roberto Carlos López Solán ¿Se acuerdan? Les platicamos aquí ayer precisamente de esto que se dio allá en la Plaza Altabrisa por la tarde cuando la plaza estaba llena y cuando hubo pues este miedo por lo que estaba sucediendo un movimiento, policías, etcétera, bueno Roberto Carlos López Solán es protagonista de este asunto precisamente y está aquí con nosotros, viene acompañado de sus papás ¿verdad? De su mamá y de su tío Y su tío, de su mamá y de su tío, muy bien pues este y nos quiere decir cómo sucedieron las cosas Roberto Carlos, buenos días, bienvenido Buenos días Chuy, fue el domingo 2 de noviembre, yo estaba laborando, ya a punto de salir del trabajo cuando vienen ¿En dónde estabas? Estaba en un restaurante ¿Cuál restaurante? ¿No quieres decirlo? Orale, adelante Y ya eran alrededor de las 5 de la tarde, a punto de irme, cuando vienen dos hombres sin permiso alguno, sin identificación, cuando me agarran de las manos y me sacan del restaurante No resistí porque yo pensé que tenían arma Ya saliendo del restaurante, cuando vi, cuando ya me estaban llevando a un carro Vi este, me puse realmente muy mal, me quise resistir, cuando resistí me jalaron, me dijeron Cálmate, tranquilo, no te vamos a hacer nada, me llevaron al coche, pero antes de eso ¿Te dijeron por qué te detenían? Solamente me decían, este, tienes un problema con un amigo, nada más, tú tranquilo, no te va a pasar nada Solamente eso es lo que me decían, yo decía, pero ¿por qué me llevan? ¿Yo qué hice? ¿Cuántos agentes te detuvieron? Dos, y en total tres, el que yo iba en el carro Cuando me resistí y ya me aplaque fue porque el que estaba en el carro sacó una pistola Ahí sí ya me aplaque porque dije, capaz si me da un plomazo ya mejor no Ya después en el trayecto me metieron al carro a la fuerza Y lo bueno es que había una camioneta blanca adelante del coche Y también salieron mis compañeros de trabajo, pues a decir que, pues que no me llevaran ¿Por qué? Si yo no he hecho nada Y pues realmente todo pasó eso porque fue una confusión, no era yo Y a los pocos segundos llega otro chavo diciéndome que no era yo, que se habían confundido O sea, el chavo con el que supuestamente tenías el problema No, 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 digamos que eras un amigo, un, digamos un pariente De ese muchacho Y ya cuando dice que yo no era yo y que, que el que, puede ser el nombre, no No No, de preferencia no Ya luego me dijo, no es él, es el que está acá Y ya los que me habían, este, digamos, agarrado me dijeron Pues ya vete, no es contigo, fue una confusión Solamente me dijeron eso, ni una disculpa, ni nada Y pues realmente no se vale porque, pues ya ¿Te golpearon? No, nada de eso, solamente me jalonearon O sea, me agarraron, los dos que me agarraron, hacía la fuerza y me sacaron ¿Qué edad tienes? Veinticinco años Eh, ¿tú estudias? Estudio ¿Qué estudias? Administración, voy en noveno semestre ¿En dónde? En la UJAT En la UJAT Y este, ¿de qué trabajas en el restaurante? Soy este, grill, el que prepara la comida Ah, eres el que prepara O sea, ¿haces esto para sostener tus estudios, supongo? Sí, claro que sí Ok, y este, y te dejaron ya, disculpe usted y adiós, ahí nos vemos Ni una disculpa me pidieron, solamente ya bájate, no es contigo Fue una confusión ¿Y se fueron sobre el otro chavo? Eh, ya después de eso ya habían policías alrededor Ya yo me metí al restaurante Y pues ya estaban platicando pues con él realmente que era al chavo que iban a buscar Y ya yo vi pues ya de lejos Pero pues sí ¿Y qué viste de lejos? ¿Lo detuvieron? Estaban platicando con él Eh, ya luego llegó el gerente, ya estuvieron platicando y pues ya al final se fue ya con los judiciales Bien, ¿y qué es lo que quieres tú? Pues nada más denunciar esto o que pides algo, alguna reparación de daños o qué Pues aparte de denunciar que realmente pues no se vale porque ya estamos viviendo en un estado inseguro Y también en un país que aunque estés trabajando ya no puedes trabajar bien porque en cualquier momento te pueden agarrar Y por una confusión pues se pueden llevar a mayor cosa, a mayor y aparte lo bueno es que estaba una camioneta Si no hubiera estado, me hubieran llevado y hubiera sido otra cosa, tal vez yo no estuviera aquí Y pues realmente para que se haga digamos de alguna manera que cuando vayan a hacer sus cosas lo hagan de la manera digamos de la regalas O digamos que sea los procedimientos Los procedimientos adecuados, los correctos, los legales Sí Dentro de un estado como vivimos en un estado de derecho Bueno pues fíjate que tiene que ser muchos ajustos seguridad pública ¿Cuál fue la autoridad en la que te detuvo? ¿Se identificaron? No sé, nada ¿Pero qué era? ¿Ministeriales? ¿Seguridad pública? ¿Qué cosa era? ¿O qué tipo de camionetas? Sí, era un carro deportivo sin placas, sin ninguna identificación, nada Realmente yo creo que eran federales o de mis ministeriales Pero no lo sabes Realmente no sé, no sé de quién Ellos iban sin uniforme alguno Sin uniforme, de civil iban ¿Sin placas no se identificaron al momento de la detención? No Solamente me agarraron y me llevaron Podrían no ser siquiera policías Ni ministeriales, ni nada Podrían ser cualquiera Cualquier cosa Pues el carro no tenía placa ¿Traían esposas? No Que yo vi no Solo armas Solo armas ¿Los tres iban armados? Solamente vi uno que había armado Pero yo me imagino que sí Los otros dos también iban armados ¿Y qué vehículo era? ¿Nos repites? Un carro deportivo Un carro deportivo Color blanco Blanco ¿No te acuerdas de la marca? No ¿Cuántos objetos eran? Tres en total ¿Era cuatro puertas? Cuatro puertas Bien ¿Qué quieres agregar? Pues que realmente Cuando vayan a hacer algo Que lo hagan correctamente Porque por una confusión Hubieran sido Digamos una tragedia No hubiera estado aquí Y realmente es un miedo Que ya trabajando No puedes digamos Estar laburando normal Vas a estar con una inseguridad Y pues realmente No se vale Sin querer defender a nadie No sabemos siquiera Si fueron policías De alguna De alguna corporación Digo Pudo haber sido Cualquiera Sí ¿No? Sí Así es Así es Porque no hay una seguridad De que haya sido No hay una seguridad realmente Que hayan sido Judiciales Federales Entonces pues aquí El llamado más que nada Es Señora acérquese por favor Sí Bueno está La señora está pues impactada Y está Bien Pues este El llamado es más que nada Al procurador Para que intervenga Investigue Si es que mandaron A agentes ministeriales Claro Para que Él debe de saber Ese día Las personas que fueron Y pues que tienen que ir Y llevar un documento Y Y por lo menos A la persona Que van Que están señalando Permitirle identificarse Decirle a ver Tu identificación Si eres tú Porque no nada más Podemos hacer señalamientos Así A la deriva Y arbitrariamente Como actuaron Y Hoy Yo Mi llamado También Es para derechos humanos Porque Pues mi hijo Este No sabemos Las consecuencias Más adelante De lo que es Médicamente Si una diabetes Le pueda caer Por este susto Que él llevó Le pudo haber Dado un infarto También Se lo llevan No sabemos Que Que fines Iban a En que iba a terminar Todo esto ¿Te quitaron algo Roberto Carlos? No No verdad Solamente ¿Te pidieron alguna Identificación En algún momento? No me pidieron nada Solamente me agarraron Y me llevaron Hacia el coche Pues aquí creo que Lo importante es que La autoridad La corporación Que realice Un operativo Tendría que seguir Un protocolo Ir en vehículos Oficiales Con placas Con uniformes Identificarse Para evitar Este tipo de confusiones Yo creo que si Definitivamente Hacer el llamado Al procurador de justicia Para que Pues se aboque A este asunto Y no estiga Si ellos hicieron Una denuncia No fuiste al ministerio público No Porque eso también Es importante ¿No? Para ver Que es lo que sucede Al respecto Digo hay cosas Que se tienen que hacer El sábado pasado Asaltaron a una persona Allá por aquí Les eran Jalapa Le quitaron camionetas Salió A tratar de Buscarlos De repente Vio a una patrulla De seguridad pública De seguridad pública Este Les hizo la parada Este No se detuvieron Dieron la vuelta Al parque Ahí en Cacao Bueno antes Cacao Ahora Francisco J. Santa María Y este Se acercó Le digo Oye me acaban de asaltar Me robaron Me quitaron mi camioneta Y estos señores De seguridad pública Ni lo voltearon a ver Se siguieron Caminando Fue a la caseta de policía En la caseta de policía Se encontró un policía Le digo Oye échale un grito A la patrulla Diles que está pasando No tengo radio Oye No nos sirve ¿Cómo lo podemos hacer? Tiene teléfono No tengo teléfono Bueno pues entonces Este por tu celular Porque a él Le habían robado El celular A la persona Que habían atacado Este Si si Aquí está mi celular Pero Pero me va a acabar Mi saldo Dice el pobre policía Entonces Este No yo te doy Yo te doy Para tu saldo ¿Verdad? Pero vamos Afortunadamente Llegó una patrulla De 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 la policía De Jalapa ¿Verdad? Y No lograron encontrar La camioneta Ni encontrar a estas personas Pero Caramba ¿Qué hace seguridad pública? ¿Qué hacen estos policías? Una caseta Sin manera De pedir auxilio ¿Para qué sirve? Con un policía Ahí solo Y estos señores En sus camionetas Armados Y toda la cosa Que no auxilian A quien verdaderamente Lo necesita Pues Roberto Carlos Señores Yo les agradezco Su presencia Hoy aquí En telereportaje Gracias por estar aquí Y ánimo Si hay alguna cosa Pues yo creo que hay que ver A un psicólogo O algo Porque son las cosas Que luego quedan Revoluteando en la cabeza Y luego quedan Haciendo Otros afectos Gracias por venir Que les vaya muy bien Que Dios les bendiga Hasta luego Muy bien Que les vaya bien Son las 8 con 44 minutos 8.44 Adelante Este Humberto Abra su camino A la industria